Cuando no estás Todo va mal Cuando no estás No hay nada Cuando tú estás Me siento libre Cuando tú estás Es fácil ser Hola en el mar Pasión gitana Mi sangre española Cuando estoy contigo A sola Pasión gitana Mi sangre española Y el mundo En una caracola Cuando no estás Quiero llorar Cuando no estás La pena Mi corazón En cadena Cuando tú estás No sé estar triste Cuando tú estás Tus lazos son Mi libertad Pasión gitana Y sangre española Y sangre española Cuando estoy contigo A sola Pasión gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Cuando no estás Pierdo el compás Siento lo celo Siento lo celo Que araña mi pecho Cuando no estás Quiero llorar Sé que este amor Sé que este amor Ya no tiene remedio Pasión gitana Y sangre española Cuando estoy contigo A sola Pasión gitana Pasión gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Klej barrita Llega Y Llega Llega Y Llega Gracias.